La prioridad debe ser la vida. En la construcción de la paz total, la vida es la prioridad, es el pivote para avanzar y transitar de la guerra a la transformación de conflictos de manera no violenta. Uno de cada tres asesinatos de líderes sociales desde el 2016 es de lideresas y líderes de juntas de acción comunal. Eso es absoluta y completamente intolerable. Vinieron de las federaciones y de la confederación con todas las entidades estatales de la mesa de garantías, el gobierno nacional, la fiscalía, la defensoría, la procuraduría y hemos acordado acciones conjuntas de choque para evitar que estos asesinatos sigan existiendo en nuestro país. Eso ha significado conclusiones muy importantes frente a la no estigmatización del líder y el liderazgo que tienen los líderes comunales en cada uno de los departamentos de nuestra patria. Además, logramos consolidar un trabajo articulado con fuerza pública, lo que tiene que ver con el nivel de denuncia de estos organismos de acción comunal para presentarlos formalmente ante la Fiscalía General y la respuesta y la reacción inmediata que debemos tener todas las instituciones para proteger la vida, la dignidad y la integridad de los dignatarios y dignatarias de acción comunal en todo el territorio nacional. Es un resultado muy importante y un trabajo que empezamos desde ya para llegar a los 32 departamentos de nuestra amada Colombia. El balance es la esperanza que traemos nosotros los comunales para que en esta mesa nos escucharan y buscar la estrategia para poder detener todo el problema que tenemos de asesinatos y amenazas a nuestros líderes comunales. Creo que el balance es muy satisfactorio y esperamos aquí a seguir haciendo el seguimiento para que realmente sea esta instalación de esta mesa la, vuelvo y le digo, la esperanza de acabar o mitigar estos problemas que se nos están presentando en cada una de las regiones. Por fin logramos, después de año y dos meses, volver a tener una reunión formal entre la Confederación Nacional de Acción Comunal y en general el Estado a través de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema comunal. Esa es la importancia. Estamos aquí definiendo temas importantes como un cronograma de reuniones para que haya una respuesta de las entidades del Estado a un cuestionario que hemos presentado definiendo un cronograma de reuniones por departamentos en medida de resolver lo urgente hoy en día como Arauca, como Caquetá, como Putomayo, como Cauca y que encontrémos los compromisos reales para resolver problemas urgentes pero también problemas importantes estructurales que tienen que ver con los derechos humanos en el caso comunal.